Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito, reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar de un restaurante que está en el Moradí, que se llama Silvino, un restaurante, por decirlo de alguna manera, de toda la vida, ya que yo lo conozco desde que llegué a Alicante y de eso hace ya 25 años. Sigue siendo un restaurante con mucho nivel, así que si quieres conocer todos los detalles, estamos contigo en unos segundos. Vinimos a este restaurante porque se celebraba en el Moradí el VIII Congreso de la Alcachofa y entonces Toño Palacio organizó esta comida para gente del Grupo Alicante, hablamos de restaurantes. Era un menú organizado con un precio fijo y que incluía las bebidas. No sé exactamente cuál es el precio del menú, pero se pagaron 65 euros incluyendo el autobús, con lo cual el autobús podemos calcular que fueron como 10 euros, así que el menú unos 55. Bueno, pues a pesar del tiempo que lleva el restaurante abierto, buscando fotos en internet del salón, pues la verdad es que apenas hay. Una de las mejores que he encontrado es esta que podéis ver aquí y que a mí me parece un poco antigua y que creo que hoy en día está mejor de lo que la foto aparenta. Bueno, como podemos ver, es todo sillas cómodas, manteles de tela, cristalería, todo correcto. Así que es un sitio, vamos a decir, muy clásico, pero muy cómodo. Luego también sobre el servicio, hay que añadir que fue muy profesional, con unas chicas que nos atendieron en todo momento muy amables, con una sonrisa. Sobre el servicio, quizás decir un puntito un poco negativo, que algunos platos quizás se demoraron un poco de más, pero bueno, también es que cuando se hace una comida para 50 personas y se quiere servir a todos a la vez, hay que ser un poco más tolerante y aceptar esos pequeños retrasos como algo natural. Y bueno, con todo lo anterior, pues las distinciones que tenemos que dar es que es un restaurante muy recomendable, muy clásico, pero que realmente uno sale muy satisfecho y por tanto también una relación satisfacción-precio destacada. Así que por lo anterior hay que darle cuatro estrellas porque es un lugar notable. Una vez que nos sentamos todos los comensales a la mesa, lo primero que nos trajeron fueron unas patatas chips recién hechas por ellos mismos, muy ricas. Y también nos trajeron un pan de aceite con una botella de aceite para picar. También las dos cosas muy buenas. Y evidentemente, siendo el congreso de la alcachofa, todos los platos tenían alcachofa. Bueno, el primero que nos pusieron fue una alcachofa en escabeche con bonito fresco. Para mí, y para empezar, el mejor plato de la comida. Me pareció todo un espectáculo. Es decir, la alcachofa ya descabechada por sí está realmente deliciosa y además ese puntito que le daba el bonito, espectacular como digo. Aquí lo podemos ver abierta con el relleno, aunque la foto está un poco movida, yo creo que da un idea. A continuación vinieron las alcachofas risadas con jamón. Aquí ya había una cantidad de tres, si no recuerdo mal por persona, muy ricas. Estaban muy buenas, aunque para mí no llegaron a la altura de la anterior. A continuación vino una ensalada con alcachofas, escarola y apio. Pues para mí era más flojo. En boca se notaba demasiado astringente. Esa es como si el aliño no fuera el más adecuado, como si le hubiera faltado algo de aliño. Decir que en todas las mesas sobró ensalada. Es decir, no fue el plato que más gustó. A continuación vinieron unos judiones con alcachofas. Aquí lo podemos ver, un plato verdaderamente contundente, un guiso tradicional, muy sabroso, muy bueno. Y por último, como platos salados, el bacalao al horno con alcachofas y su pilpil. Aquí podéis ver la presentación. Y aunque tampoco fue el plato que más me gustó, pues también di cuenta de él porque estaba muy bueno. Ya para acabar nos trajeron una tarta de almendra que no hace en el restaurante, sino que lo hace una señora del pueblo. Pero eso no es de mérito del restaurante, eso es mérito de la señora a la cual realmente había que hacerla una especie de monumento. Porque la tarta estaba verdaderamente espectacular. Buenísima, buenísima. No tengo palabras para describirla. Y por último, ya para los cafés, pues esta torta de almendra con unos bombones de chocolate. Los vinos que nos ofrecieron en la comida fueron el Enrique Mendoza Chardonnay, por un lado. Y por otro lado, Laya, un vino de la bodega de Juan Gil, que se hace en Almanza y formado por Garnacha y Monastrell. Hay que decir que los dos vinos están muy bien para un menú de estas características. Son vinos ya de un cierto nivel y que además fueron generosos en todo momento y sirviéndonos, cada uno quiso y solicitó. Así que también ahí hay que darles la enhorabuena. Y ya con esto acabo. Esta vez no hay cuenta. Como ya he dicho, el precio fueron talculo unos 55 euros, lo cual me parece muy razonable para lo que comimos, lo bien que comimos y lo bien atendido que estuvimos. Si lo conoces, agradecería un montón tus comentarios. Y si no lo conoces, pues si un día vas por la moradilla a comprar muebles o a comprar alcachofas o a darte una vuelta por el pueblo, pues te diría que pararás aquí, que yo creo que merece la pena. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.